Pablo Miranda, nuestro corresponsal del Valle de Calamuchita, dialogó con Juan Buzaniche, director de turismo del hermoso pueblo peatonal La Cumbrecita, y hoy nos contaba cómo se está llevando a cabo la temporada de verano y los eventos y actividades que se acercan para este mes de febrero. Estamos en La Cumbrecita con punto de partida. Hola, Juan Buzaniche es el director de turismo de esta bella localidad serrana, a 1.450 metros sobre el nivel del mar. Juan, ¿cómo te va? Muchas gracias, muy bien. Muchísimas gracias primero por venir, por estar acá y estar con nosotros hoy. Bueno, es un clásico del verano cordobés llegar a La Cumbrecita porque tiene múltiples opciones para poder concretar un buen periodo de descanso. Así es, bueno, estamos sorprendidos con los resultados que hemos tenido todo este enero. Estamos haciendo los balances y comparándolo con el enero del año pasado. Hemos tenido mucha más visitación, muy buenos índices de ocupación también. Y bueno, toda la expectativa puesta para este febrero que se viene, esperando que nos acompañe el clima también. Bien, y bueno, ¿qué le proponen al turista que llega? O sea, sabemos que hay un entorno natural, que hay una arquitectura centroeuropea, que hay expresiones artísticas en una galería de tallados a cielo abierto. Muy buena gastronomía, pero bueno, sé que hay mucho más también. Bueno, vos ya lo dijiste mucho. Creo que son muchos los recursos que tenemos a disposición para mostrarle al turista, desde el estilo centroeuropeo que tienen las construcciones, las primeras construcciones y todo lo que es el casco histórico, todo ese entorno natural de bosque que lo rodea y todos los recursos, los arroyos, los ríos, las montañas, ¿bien? Todo eso, los servicios, la gastronomía, el alojamiento, todo está puesto a disposición del turista para que venga a pasar sus vacaciones. Siempre decimos la recomendación principal es que nos vengan a visitar lo más temprano posible para poder conocer el pueblo de la mejor manera, a lo natural. Y a partir de venir temprano poder recorrer también, una vez que ya hicimos el casco histórico, ese paseo de las esculturas, como mencionabas vos, el camino del bosque, la capilla, la olla, la fuente. Una vez que hacemos ese paseo tradicional, de esas dos horitas y media, tres, para almorzar en uno de nuestros restaurantes, ya sea que querramos comer algo de comida criolla, un asado, un cabrito, unas empanadas o algo de comida centroeuropea, un goulash con spetzle, ya sea lo que querramos comer, tenemos una multiplicidad de opciones en lo gastronómico.